El magnate tecnológico Elon Musk no oculta su apoyo a Donald Trump y anoche le ofreció el altavoz de su plataforma X para que el republicano se explayara durante dos horas. Trump atacó a Kamala Harris, relativizó el cambio climático y mintió en repetidas ocasiones sin apenas réplica de Musk. Twitter fue su gran megáfono para llegar a la Casa Blanca y a golpe de tuit anunció despidos, cierres de frontera y advirtió de que había Donald Trump para rato. Ahora Trump vuelve a la red social, rebautizada a X y con un nuevo dueño, Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Y lo que debía ser un gran evento no arrancaba, imposible conectarse. Musk ha dicho sin mostrar pruebas que estaban sufriendo un ciberataque. Al final, 40 minutos tarde, los dos han tenido su charla. Han atacado a Kamala Harris. No podría estar aquí porque no es lista, decían. Musk dejó a Trump explayarse y repetir sus acusaciones infundadas de que en 2020 le robaron las elecciones y de que otros países están enviando a sus criminales a Estados Unidos. Tampoco lo refutó cuando menospreció el cambio climático. Es el primer dueño de una gran red social que da su apoyo a un candidato a la Casa Blanca y eso inquieta a los demócratas. A Trump lo echaron de Twitter por incitar a la violencia durante el asalto al Capitolio. Elon Musk volvió a admitirlo, pero Trump ya estaba usando su propia red social, Truth. Ahí ha publicado esto, que Kamala Harris miente sobre las multitudes en sus mítines, que truca las fotos con inteligencia artificial. Por mucho que los vídeos de numerosos reporteros muestren que no es así. Pero en X, en la antigua Twitter, Trump tiene muchos más seguidores, 89 millones. Y ahora busca recuperar la atención después de unas semanas en las que Kamala Harris ha acaparado el protagonismo.